Arrancó la copa de sabores. Arrancó un amor diferente. El amor por los sabores. Otros sabores nos cantan, decime qué se siente. ¿Querés que te diga qué se siente? Se siente un queso. Un queso gratinado, hermano. Y después un crocantito que se te deshace en la boca. ¿Cómo no voy a amar este sabor? Así que que la sigan cantando. La copa de sabores ya empezó. Demostra tu amor a la fanpage de Lazy Argentina.